...más, en las próximas horas le daremos respuesta a su pregunta, porque tenemos que tener un consenso de todas las partes. Pero nosotros, toda la persona que lucha por los intereses de sus miembros, como nosotros también, que tenemos que luchar por los intereses también, pero también hay que pensar en el pueblo dominicano, que nos necesita también. Por eso llamamos a ambas partes, tanto a la seguridad social, como al gobierno, como al Comité de Nueve Profesionales, y a ellos mismos que se pongan a la mesa del diálogo para buscar soluciones a esta situación. Gracias por ver el video.